¡Suscríbete al canal! Tú, que con palabras dices que me amas, tus acciones dices lo contrario, quiero que aclares esta situación, quiero saber en dónde estoy parado, si estoy en la orilla o estoy bien centrado, o si estoy fuera de tu corazón. Sé, que hay buen entendedor a pocas palabras, pero esta vez tendrá que ser distinto, porque soy preso de la confusión. Quiero saber en dónde estoy parado, si tienes a otro, o si lo has buscado, pongamos fin a nuestra relación. ¿Por qué no me das corazón, la seguridad de un amor a toda prueba? Sabes de que tengo razón, se nos acabó la pasión, tan solo queda. Ser lo suficientemente decidido, para dejar lo nuestro enelo debido, y abrirle las puertas a un nuevo cariño, que nos devuelva salvo la ilusión. Se, que hay buen entendedor a pocas palabras, pero esta vez tendrá que ser distinto, Yo soy preso de la confusión, quiero saber en dónde estoy parado, si tienes a otro, o si lo has buscado, pongamos fin a nuestra relación. ¿Por qué no me das corazón, la seguridad de un amor a toda prueba? Sabes de que tengo razón, se nos acabó la pasión, tan solo queda. Ser lo suficientemente decidido, para dejar lo nuestro enelo debido, y abrirle las puertas a un nuevo cariño. Que nos devuelva salvo la ilusión.